Llegamos al trending topic y hoy vamos a hablar de los narcisistas, vamos a ver este video Como todos sabemos, intentar lidiar con un narcisista no es una tarea sencilla Su forma de pensar es bastante limitada y su comportamiento es difícil de comprender Y muy molesto para las personas que tratan con ellos, pues no tienen en cuenta nunca a los demás El narcisismo hace referencia a la admiración excesiva y exagerada que alguien tiene hacia sí mismo Este amor que sienten puede ser hacia su aspecto físico, hacia sus dotes o cualidades o incluso hacia ambas Las personas narcisistas se creen superiores al resto del mundo y a veces es difícil tratar con ellos Según los expertos, la personalidad narcisista se caracteriza por una fuerte autoestima Y a su vez, una gran vulnerabilidad ante cualquier rechazo Las personas con este tipo de personalidad creen que son los mejores en absolutamente todo Y solamente se sienten bien cuando se sienten valoradas y admiradas por su entorno La felicidad de los narcisistas depende por tanto del aprecio y la estima que los otros expresen hacia ellos Ahí está lo que es un narcisista y vamos a tener a nuestra especialista, pero no pudo llegar por problemas técnicos Pero igual la tenemos... El tranque, di la verdad, el tranque Tenemos a Stephanie Vergara que nos va a explicar psicológicamente que es un narcisista, como uno puede llegar a ser narcisista ¿Cómo estás Stephanie? ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Todo bien, todo bien Bueno, hablemos de lo que es el trastorno narcisista Como bien mencionaron en el video, los trastornos narcisistas son estas personas que tienen una necesidad O necesitan sentirse reconocidos en exceso El tema de la belleza para ellos es importante Siempre tienes que estar súper reconocidos, perdón Y es esta necesidad, ¿sabes? De sentirte que todo lo haces bien, que tú tienes lo mejor de todos Que tú eres mejor que todo el mundo Que tú puedes estar siempre lo mejor Que tu casa es mejor, que tu casa es mejor Entonces es esta necesidad de estar por encima de los demás Sin embargo, de fondo esta persona también tiene sentimientos de bajo autoestima De sentirte vulnerable, ¿por qué? Porque siempre tienen que poner en evidencia las cosas que ellos tienen por encima del resto Por ejemplo, si te tomas con alguien que te critica o que te cuestiona Pues te va a pasar de que te sientes vulnerable Entonces tienes mucho miedo al rechazo, tienes mucho miedo a no ser reconocido Eso va ligado a la clase económica Porque una gente pobre que no tenga nada como yo Yo no puedo ser narcisista Me va a decir, pero venga acá mi hermano, si tú un loco viejo No, no, eso no tiene nada que ver con clase económica Es un tema de reconocimiento Tú tengas dinero o no tengas dinero, tu casa es la mejor Si tú vives en una chocita, tú necesitas que tu chocita sea la mejor que la de ti Y eso cómo llega a ser, o sea, eso tiene algo que ver con la forma en que uno es criado Tiene algo que ver con, tal vez, si tienes hermanos y quieres resaltar entre tus hermanos Cómo uno llega a ser o tener este trastorno de narcisismo Ok, empezamos que el trastorno narcisista de la personalidad tiene que cumplir ciertos criterios Lo que nosotros más vemos en la calle son personas con rasgos narcisistas Es decir, que tiene una o varias características del trastorno Pero no lo tiene 100% diagnosticado Entonces, ¿cómo sale? No podemos decirlo Pues etimológicamente no podemos saber de dónde surge el trastorno Pero sí puede estar ligado, algunos autores dicen Yo puedo estar ligado al tema de la crianza Pero no es lo mismo querer sobresalir en el grupo familiar en el que vives Que querer sobresalir en todo Porque cuando tienes hermanos, por ejemplo Y eres el hermano del centro Elijo sándwich Que le dicen, pues tienes que pelear por tu lugar Pero no necesariamente caer en un tema del narcisismo Que reconocemos que es un tema exagerado No es que tú hiciste algo bien y te felicitaron Y pues que todo modo te felicita No, es esa necesidad excesiva de ser reconocido Y en los narcisistas que lo diagnostican con el trastorno ¿Ellos logran ver esto en ellos mismos? ¿O son de esos trastornos que como que Por más que la gente te dice que tienes un problema Tú no sientes que tienes un problema Entonces es difícil encontrar tratamiento Porque no lo reconoces en ti mismo? Bueno, sí, mira De hecho que eso es uno de los problemas Que más se topa en terapia Con las personas que pueden tener rango O el trastorno en sí Porque no van a terapia Porque no van por eso Entonces ellos van porque, por ejemplo Estoy deprimida porque mis compañeros en el trabajo Me tratan mal Porque no es lo magnífico que yo soy O tengo problemas de pareja Entonces queda de parte del terapeuta Poder darse cuenta de que está ante una situación De un trastorno narcisista Y atenderlo Entonces, sí se pueden dar cuenta Con muchas horas de terapia Muchas sesiones No es imposible Recordemos que el ser humano Pues tiene la ventaja y la capacidad De poder mejorar su vida Y de poder cambiar Pero es un trabajo algo Pero sí se puede ¿Y en la relación cómo le va a este tipo de personas? ¿Tiene que conseguirse una narcisista? ¿O puede estar con una persona normal? Porque si él es así No es un tema de persona normal No Por lo general Por los rasgos O los patrones de esta persona Necesitas a alguien que te aduelve mucho Entonces tú vas a buscarte una pareja Que probablemente tienda a abularse A la garta, a estar contigo Que sea como dependiente de ti Entonces probablemente tengas una chica O un chico Que sea dependiente emocionalmente Y como tú necesitas que te reconozca Y ella necesita tener a alguien A quien reconocer Pues son tal para cual En ese sentido Pero no es lo más sano Pero no es lo más sano Y otra Yo tengo una preguntita más En los tiempos ahora modernos ¿Estamos viendo más casos De este trastorno de narcisismo Por todo lo que es las redes sociales Y que la gente tiene como esta obsesión De vivir esta vida perfecta En las redes sociales? Sí, totalmente En las redes sociales Han hecho un boom en todo Uno, por la parte de la información Y dos, por el hecho de que necesitas Exponer más Entonces estás más a la vista De la gente Eres más juzgado Y recordemos que los narcisistas Son vulnerables por el hecho De que te juzguen Entonces pues Necesitas invertir más tiempo En redes sociales En tu Facebook En tu Instagram En tu nombre de la foto Que sea la más fantástica Porque tú solo consigues lo mejor Y entre más likes tienes Más refuerza en esta conducta narcisista Y cuando no consigues los likes Que son suficientes para ti Entonces eso le puede generar A ellos ciertos sentimientos De no ser reconocidos o valorados Y eso va a formar Una baja autoestima De color Ahora, normalmente Cuando hablamos de trastornos Llegamos a ese punto Es porque la persona De alguna manera u otra Le está afectando Su vida diaria En este caso ¿Cuál serían los problemas Que se puede encontrar A esta persona En su día a día? Nadie quiere parquear con su mamá Bueno, recordemos Un trastorno narcisista Que sea alguien Que realmente tenga Todas las características Para cumplir con el mismo Puede tener afectaciones A nivel social Con los amigos Porque va a llegar un momento Dejan solo Uno va a querer reconocer las cosas Uno va a decir Bueno, tu carro es el mejor que el mío No, quizás El amigo tiene un carro más chévere Entonces eso va a generar Conflictos en la vida social En la vida de pareja En ese momento En que la pareja No cumpla Con ese nivel de reconocimiento Que tú constantemente necesitas Va a venir conflictos de pareja Como vas a necesitar Ser el centro de atención ¿Qué va a pasar Cuando en el trabajo No seas tú El colaborador del año Sino que llegó Un tiempo nuevo Y ese es el colaborador del año Entonces eso va a ir Afectándole En diversos aspectos De su vida Y ahí es donde Esta persona Tiene la capacidad De poder ir a buscar Atención psicológica Porque si Si les va a afectar Y si va a ser difícil Y esa es como Las señales de alarma Que vamos a tener Los psicólogos Y los terapéutas Para poder trabajar Y poder entrar por ahí Y evaluar A ver cómo podemos ayudar Y eso tiene que ver ¿Y eso tiene que ver Con la madurez De la persona? No, mira No es un tema De madurez Es un tema De que esos son Tus rasgos De personalidad Hay gente que es callada Hay gente que es más extrovertida Hay gente que es más rígida En el caso de esa persona Pues necesita reconocimiento El tema es cuando Va al exceso Ahí es donde está mal Y la terapia Le va a ayudar a esa persona Que poco a poco Vaya bajando Esos niveles De necesidad De reconocimiento excesivo Para ser un poco Más funcional ¿Y qué es lo recomendable Entonces Para tener una Para llevar una relación De amistad O de noviazgo Con ese tipo de personas ¿Alagarlo obligado O dejalo Y no sea amigo de él? Mira Yo creo que A los finales Todos somos diferentes Y la belleza De la amistad Es eso Es tener amigos diferentes Pero esa es mi opinión Entonces Si tú te topas Con un amigo Que tiene estos rasgos Que necesita Que tú lo reconozcas Que necesita Que tú estés Constantemente ahí Diciéndole que él es lo máximo Y tú puedes vivir Con eso Está bien Pero si tú eres Su mejor amigo Y tienen confianza Yo realmente Exhortaría Que le pudieran decir Oye mira Yo creo que Está mal Mira que tú siempre Estás tratando De ser reconocido O sea Es mostrarle un poco La situación Que ellos no están Podiendo ver Porque ese es uno De los factores Que como no pueden ver Que está pasando Para ellos Está todo bien Entonces si tú eres Su amigo Tú pues Vas a tener que Vivir con la situación Esta Y apoyarlo Y llevarlo A que él vaya Buscando la ayuda Que sea necesaria Yo creo que es un tema Muy importante Hoy en día Muchísimas gracias Estefany Por llamarnos Y por darnos Un poquito más Esta información De una forma más Educada Porque ella sabe Lo que está hablando Nosotros no sabemos Lo que estamos hablando Muchísimas gracias Gracias Estefany Gracias Yo creo que esto Es más importante Por lo que yo había dicho Por las redes sociales Porque en verdad Hoy en día Todos tienen que admitir Que hasta cierto punto Nos hemos vuelto Un poquito narcisistas Por lo menos Hasta cierto punto Porque vemos las redes sociales Vemos Todo el mundo Dice Oh mira esta persona Con esta vida perfecta Hasta el punto saludable Que todo el mundo Quiere mostrar algo Dice Ay pero yo también Quiero mostrar lo mejor De mi vida Quiero mostrarme así Quiero mostrarme así ¿Me explico? También lo que puede pasar Es que las personas Que tienen el trastorno Como lo dijo Estefany Que ya de verdad Es un trastorno Con todas las características Que no es Dice Ay eres una persona Necesita No Sino que en verdad Tiene el trastorno Lo que hacen Este tipo de comportamientos En las redes sociales Es alimentarlo Y tal vez empeorarlo En cierta forma Tipo que le están En la plataforma Contando los likes Exacto Porque hoy en día Vivimos en una sociedad Que eso es un trending topic Que quiero que toquemos ya Formalmente Que como hoy La sociedad Depende de likes Y la veracidad De una persona O la importancia De una persona Depende de sus likes Diga no Tú no puedes hablar Porque tú tienes menos likes Que yo O menos seguidores Yo tengo la razón Porque yo tengo 500 mil seguidores Y tú tienes 20 Exacto Entonces es como que Están viviendo una realidad Completamente falsa Falsa Imaginaria Hay muchos clientes Que se lo creen Creada por una plataforma Que lo único que quiere Es hacerte querer likes Para poder generar dinero contigo Completamente de acuerdo contigo Estefanía Ese es un trending topic Que hay que tocar Y volviendo al tema O sea Narcisista La palabra narcisista Viene del nombre Narciso Que en la mitología griega Era un hombre Que era muy guapo Y muy amativo Y todas las mujeres Se morían por él Pero él las rechazaba todas Porque estaba enamorado Básicamente de él mismo Imagínate Entonces de ahí es donde Se remonta a todo esto Yo quería Pues conocer un poquito más Y Estefanía Y nos amplió De que esto tampoco Va ligado 100% A la belleza Una persona narcisista Es que busca la perfección En él Él siempre quiere ser El mejor en todo Y no le importa el sufrimiento De lo demás Exacto Es algo muy importante Que hay que tener en cuenta Que no es solamente La persona que quiere estar bien O que quiere estar súper arreglada Sino que siempre quiere ser el mejor Que eso es algo Que me llamó mucho la atención Cuando Estefanía Comenzó a explicarlo Pero este tipo de personas Sencillamente Hemos conocido A uno como esta Yo por Personalmente Puedo decir Que a mí Yo me he topado Con este tipo de personas Que esto soy yo Yo soy el mejor Yo hago esto Yo lo hago mejor Yo, yo, yo Es un poco pesado Ese tipo de personas Tú mismo vas a sentirla Y tú mismo vas a decir No, yo no voy a estar Al 100% con esta persona Porque es incómodo Como que te drena Exacto Te drena Y te da como pereza Porque tú sales con alguien Vas a salir con un grupo de amigos Tú quieres escuchar un poquito De todo Exacto Pero entonces A veces sales en un grupo Y hay alguna persona Que se roba todo el show Y no deja que nadie más habla Eso No es una relación saludable Y a la larga Simplemente lo van a dejar De invitar Porque en verdad No se puede tener Una relación con alguien así Completamente Y no es que yo sea como soy Aquí a veces yo engaño Diciendo que soy el más guapo No lo soy A mí lo que más me ha hecho Para atrás En realidad No tengo razón Pero bueno No lo soy A mí me llama la atención De que uno pensaría O sea Uno ve a una persona narcisista Y tú piensas Esta persona es creída Se cree Se cree perfecto Se cree todo Pero en realidad Eso es una farsa Para lo que uno siente adentro Que es inseguridad Las personas que tú ves narcisistas Que tú ves súper creídos En verdad En el fondo Son súper inseguros Y dependen muchísimo De la opinión de los demás Bueno algunos de ellos Ponen esa farsa Porque hay otros Que sí se creen Su película Al 100% Y están felices Y felices en ese sentido Felices de llegar Y caer mal Uno puede hacerlo en joda Como lo hacemos aquí muchas veces O sea uno lo puede hacer en joda Pero hay personas Que de verdad Se toman esto Bien en serio Y es que yo soy más guapo Pero yo soy el mejor Yo tengo más yales Exacto Entonces no lo hacen al 100% En broma Sino que en realidad Su ser les indica Ser de esa manera Entonces es bien complicado Tratar a este tipo de personas Y este tipo de situaciones Bueno yo creo que ya todo está aclarado Si usted tiene un amigo Si usted tiene un novio O una novia narcisista Y usted sabe Cómo manejarse con esa persona O si atiene a estar con él Y aguantarle toda su baba Que hable todo el día O lo rechace Y ahí no lo invita O llévalo a buscar ayuda Pero ellos mismos Es que si ellos no aceptan Pero puedes por lo menos intentar Si la persona realmente te importa Y realmente eres cercana a esa persona Puedes intentar ayudarlo No significa que va a funcionar Pero puedes por lo menos Decírselo con honestidad Y esa persona decide alejarse de ti Porque se siente incómodo Porque le estás diciendo Por lo menos tú quedas tranquilo Que se lo dijiste Pero este es el caso De que seas muy, 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 muy Cercando a la persona Porque obviamente también Si no conoces bien a la persona Y llegas de que Creo que deberías buscar ayuda Porque tienes un trastorno Tampoco, tampoco La persona se va a quedar Y que ¿Y tú qué? Y que Oye y también fuimos a la calle Para preguntarle a los demás Sobre este tema Qué opinaban de la gente narcisista Así que vamos a ver este sondeo Y regresamos Ok Bueno pues que no podemos pensar Solo en nosotros mismos Que hay que pensar en el prójimo Hay que pensar en los demás Para poder hacer el bien Si son hombres son muy gay Ah bueno Esas son personas Que solamente piensan en ellos Y que son en verdad Bien negativas en verdad Bueno pienso que eso puede ser algo educativo De repente viene del hogar Tu familia A ver qué es lo que te inculcan en tu casa Creo que toda esa rama Viene depende de eso De que tu mamá Tu papá Que te hayan enseñado en la vida Si como todos los temas Mucho tiene que ver la educación Que eso fue la última respuesta Que dieron ahí En las preguntas Y de verdad que eso es un tema De nunca acabar Aquí siempre terminamos En ese punto específico Hay que En casa Criar de la mejor manera Que queramos Y de la mejor manera Siendo conscientes A nuestros hijos De todos estos temas Porque claro La educación también Va a ser mucho De las personas Que terminamos siendo En algún futuro Entonces Eso hay que tenerlo siempre En cuenta En verdad que sí ¿Tí? Marí Pero yo quiero escucharte a ti ¿Quieres escucharte a mí? Porque quiero recordarle a todos Una vez más Cómo yo me puedo ganar Una casa de playa O yo me puedo ganar Una casa de playa Porque es que Album Mall Chicos Está premiando Tus compras Regalando una casa de playa Carro y viajes Porque por cada 25 dólares De compras En tiendas O kioscos Puedes recibir un boleto Para participar Por estos Fabulosos premios El primer premio Es la que quiere Estefanía Una casa de playa El segundo premio Un auto Yo me puedo llevar El autocito No, tú tienes Yo no tengo Mala Ok, un auto para Ismael Y el tercer premio Son dos ganadores De un viaje Para dos personas A El Camero en Cartagena Pollo Tú y yo Podemos tener este premio También ¿Cangé? No, porque son dos premios Dos premios Escuchen bien ¿Por qué está con la cizaña? Cangéen sus facturas En los centros de información Del mall Y pueden buscar Todas las restricciones De información En la página web www.arutmall.com Y en los centros De información Del centro Comercial También acuérdense De seguirlos En sus redes sociales Arroba Albookmall Para cualquier detallito Así que tienen que aprovechar Porque están Buenazos Esos premios De verdad Ustedes saben que hoy es martes ¿No? Ayer era lunes Ajá Y mañana es miércoles Pero Eso es lo que quería decir Yo llegué a esta Súper profunda Conclusión Conclusión Reflexión Gracias hermanos Ayer era lunes Hoy es martes Y mañana es miércoles Pero hoy es martes Específicamente Y ayer era lunes Y ayer lunes Pues yo digo Que Era ayer No No Cállate Cállate Sábana Vámonos al cambio Vámonos al cambio Este es más No dicho nada No sea por favor Este es más Si ya vamos Vámonos al cambio